Oscar de la Hoya aparentemente es optimista acerca de sus posibilidades de hacer más negocios con uno de sus rivales más acérrimos en la industria. El luchador del Salón de la Fama y director de Golden Boy Promotions generalmente no ha tenido mucho que decir sobre Al Haimon, el fundador de Premier Boxing Champions, pero los dos están colaborando actualmente en una pelea que verá a de la Hoya y su cliente estrella Ryan García en el ring contra el propio Haimon y Jerbonta Davis. Ese duelo que enfrenta a dos de los púgiles más importantes del deporte podría ser solo el comienzo de una asociación más significativa. Según de la Hoya prevé más grandes peleas que involucren a Golden Boy y PBC en el futuro. Soy muy optimista sobre que al hacer que Ryan García pelee con Jerbonta Davis podemos comenzar a trabajar juntos y hacer que las grandes peleas sucedan. Imagina a PBC y Golden Boy reuniéndose y haciendo peleas enormes. A los fanáticos les encantaría, dijo de la Hoya a The The Sun Boxing Show. De la Hoya cree que la pelea Davis vs García podría generar más oportunidades para su cliente de peso mediano Jaime Munguía, el ex campeón de las 154 libras que ha sido duramente criticado por aceptar peleas blandas en los últimos años. Es un poco difícil de hacer peleas con él por alguna razón, porque todos los peleadores a los que puede enfrentar están con PBC, dijo de la Hoya sobre Munguía. Irónicamente, de la Hoya estaba en conversaciones el año pasado para que Munguía se enfrentara a Yermal Charlo de PBC, el campeón de peso mediano del CMB, en un evento principal producido por Showtime. Pero la pelea se vino abajo después de que de la Hoya exigiera al final de las negociaciones que su cadena socio The Sun también participara. Davis vs García, por otro lado, implicará un grado de colaboración entre redes. Se espera que la tarjeta se produzca como un pago por evento de Showtime, pero los consumidores tendrán la oportunidad de comprar la pelea a través de The Sun.